Hola, no se escucha nada, ¿quién es? ¿Qué pasa? Dale, dale, parame hija de puta, ¿o acaso no tenés los huevos para matarme concha de tu madre? ¿Eso es lo que querés? ¿Eso es lo que querés hijo de puta? Un final rápido, sencillo. Podría acostumbrarme, ¿vas a disparar? Pará puta. Vas a ver la sombra el resto de tu vida y yo me voy a ocupar de que tu vida sea muy larga. No me disparás mejor, porque es que tengo que mandarles saludos al puto desagregado. Ah, y tengo que aprovechar de contarle que me cogí a su hija. ¡No! ¡Ajá! Esa mía puta fuerte, me encanta, puta, me encanta. Dale, disparame hija de puta, hace justicia, demostra que se me dispara algo, la concha de tu madre. Esa que mucha gente al lado tuyo están todos muertos, perra, por tu culpa, están todos muertos, porque no servís para nada, perra. ¡Depárame la concha de tu madre! ¡Ajá justicia, perra! No entiendo cómo pudiste hacer...